Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal, Juan? Te veo emocionado. Yo podría hablar. Emocionado, agradecido, arrumado. Aquí lo que falta son los fogos artificiales. ¿Dónde están los fogos? ¿Por qué? Eh, 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 lo ha cortado, Eva. Yo no he cortado nada. Lo he cortado yo. Ya, ya, un momento. Vamos a escuchar la voz de los súper tacañones. Súper tacañones en este caso. Queremos y podemos bailar, porque de hecho, gracias a ustedes y a su cariño, este programa ayer también fue líder de la agencia. Pero además, este liderazgo nos permite ser líderes también en el mes de noviembre. A la irá. De tú, de tú, de tú, de tú, de tú. Sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Manos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Sígueme, sígueme! Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Un paso izquierdo y un paso derecho. 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 Palmas. Palmas, palmas. ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Un momento, un momento. Un momento, no, no. Paro para decir que si llevamos tres meses desde que empezó la temporada y de los tres hemos hemos sido líderes dos, somos actualmente líderes de temporada. Así que siga, siga la música. ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! 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 Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha A ver que... El público siempre quiere más Yo creo que el público ya venía preparado Pero bueno, siempre tenemos otra opción más, Juan Eso es ¿Van a bailar el cerrucho o no? Claro, hay que bailar el cerrucho ¡Vamos, venga, va! 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 Por favor, les traigan una mano extra para saludar ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, venga, va! Bueno, una vez hemos escuchado y entregado todas esas manitas que saludan Sonará esta musiquilla que con esta mano vamos a decirle adiós al equipo ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, venga, va! Yo la tengo aquí de abanico Me dice no sé quién Juan, tú que tienes mano para esto Oye, voy a hacer una pregunta ¿Cuándo ensayáis? Ensayamos de madrugada Sí, sí Hay que ensayar mucho de madrugada A ver, un momentito Tico, ¿estás bien? ¿O quieres que te eche una mano? Muy bien, muy bien ahí Era patamosca y bosquito Señoras y señores, con todos ustedes El maestro Taiko Merin También está con nosotros Doña Carmen Pardo Vale, porque, atención señores y señores Medio asfixiada con una tirita en un tobillo Vestida como siempre elegante por detrás Eva Ruiz Martín Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Y por supuesto, Juan y medio ¡Aguana, guana, 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 guana De verdad que la gloria comenzar un programa así, con el público, es tan animado. Es una cosa tan entregado. Tan entregado, tan entregado. Oye, a mí no me gusta mucho lo del cencerro tan cerca, ¿no entiendes? Pero vamos ya, hay que tener arte para eso, hay que tener arte. Antonio, no sé si me quiere decir que estoy como un cencerro, si me está mandando un mensaje, algo tiene. Oye, un país como el nuestro, de verdad, con tantas ganas de vivir, de cantar, queremos bailar, queremos bailar. Queremos estar bien. Hombre, claro. Parece que no nos dejan. A gustito, a gustito. Y no sigas que dimito, ¿eh? No, nada, nada. ¿Qué? ¿Que dimito? Vamos, que... Tú no dimites ni pecas. O aplico. Aplico. Aplico, aplico. Señores y señores, vamos a empezar. Que da alegría, que da alegría de... Oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué sacaste y cuánto sacaste? Pues no sé, otro récord de estos absoluto brutal de habernos matado, sí, lo dijo. Pero bueno, empezamos nuestra mesa hablando de crónica social que tiene que ver con el dinero. Vale, 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 vale Quincuagésimo aniversario del nacimiento del rey. Qué bonito. Y otra vez quincuagésimo, por favor. Muy bien dicho, Juan y Medio, porque la fábrica nacional de moneda y timbre, Real Casa de la Moneda, ha preparado una colección formada por seis monedas, una en oro y cinco en plata, que reflejan momentos históricos. ¡Acuñás en oro! ¡Qué más sustento! ¡Acuñás! 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 Y que reflejan momentos históricos. ¡Calla! De la vida de don Felipe. Bueno, yo, Tico, Carmen, no sé si estas monedas, estas monedas, esta colección, va a tener mejor aceptación que la moneda que sacaron el año pasado, el verano pasado. ¿La falsa moneda? La falsa moneda, bueno, la imagen, desde luego, parecía falsa, de la princesa Leonor. La estamos viendo detrás, efectivamente, como tú bien has dicho, es una de oro que sale a valor de 500 euros, y las hay, pero las hay desde 10 euros. Las de 10 euros, bueno, pues reflejan acontecimientos más libidos. ¿Qué valor tiene la de 10 euros? ¿Qué valor tiene la de 10 euros? No lo he pensado. Es como el caballo blanco de Santiago, ¿de qué color es? Carmen, ¿lo has pensado? Es lo mismo. ¿Qué lo has pensado? No, creía que me iba a decir qué imágenes tiene la de 10 euros. Te digo un momento, el rey de Abanderau tiene un punto de Indiana Jones. Yo a él no lo conocí, conocí a Paco. ¿Cuál es la más cara? La pregunta es cuál es la que vale... 500 euros, ¿no has dicho? No, 400, ¿no? 400 euros. ¿Cuál es? 400 lero, ¿vale esto? No, pero es solamente uno. Leurípides, Leurípides. ¿Cuál es? Es la de su coronación. La que tiene la imagen de su coronación. Es la más cara. Con la manita. Por ejemplo, estamos viendo una donde ahí Leticia, la reina Leticia, tiene que estar contenta porque parecen las hermanas de Leonor y la princesa Sofía. Y además aparece Sofía, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. Esa es la más cara porque es la que tiene tres caras. Ahí está la de 400 euros. Mira, la de 400 euros. Oye, Juan, yo quiero varias de 400, ¿vale? Vale. No sé si te vas a hacer para una. Antonio, vete al almacén y tráete. ¿Dónde está Roberto? Que está allí de custodio. Te lo traes, por favor. Bien. Bueno, atención porque hoy el rey emérito parece que este año va a ocupar junto con la frincada. César de Asturias, un lugar relevante en el, lo digo, cuadragésimo aniversario de la Constitución. Yo, de verdad, lo digo, menos mal que han rectificado porque lo del año pasado fue una vergüenza. No, oigan, que no se invitara al rey. El que tiene que estar de verdad es don Juan Carlos. Pero ¿quién pudo ordenar eso? ¿Quién pudo ordenar? Yo no creo que Casa Real no supiera que no venía el padre. No, lo que piensan en alguna ocasión, si es que hay alguno que piense, pues es que no vayan a que de alguna manera le hagan daño, daño de palabra, digamos. ¿Al rey? Sí. ¿En las Cortes? ¿Por la Constitución? ¿Qué le va a hacer daño? Yo creo que nadie. ¿Cómo no le ha aprieto un zapato? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie en este caso concreto. Y por eso este año, si alguien hizo la Constitución realmente y para celebrar los 40, pues es el rey emérito, el rey Juan Carlos. Bueno, van a ir los grandes políticos y pone aquí que aún estén vivos. Es decir, por ejemplo, aquellos políticos que estén muertos, absténganse de ir. No, los muertos no van a ir. ¿Sabes a quién he tenido yo el honor hoy de saludar y con mucho cariño? Que hacía mucho tiempo que no lo veía, a don Alfonso Guerra. Hombre, me lo he imaginado por la forma de hacerlo. Me ha gustado muchísimo verlo. Y le he dicho, enhorabuena maestro, he iniciado pues una especie de pase, como diciéndolo bien, que está toreando lo difícil, que es el toro de la nostalgia, de la melancolía, del haber sido tanto, pero forma parte de lo que es la Constitución. Y me ha gustado muchísimo el verlo. Y quiero que se sepa y que se... Le mandamos un saludo cariñoso, sí señor. Hombre, además de verdad. Toda persona elegida democráticamente que nos ha representado, me da igual en qué posición, pero mucho más ser vicepresidente o presidente. ¿Cómo que bien has estado ahí? Máximo respeto. Es que estamos acostumbrados a insultar a los que nos lo ganaron. No, no, nosotros nos insultamos a nadie, gracias a Dios. Vale, entonces también está bien ponerlos en valor. Gracias a Dios. Bueno, a ver... A ver, cuéntanos. Continuamos, si te parece. ¿Irá la reina a esta celebración? Sí, bueno, se espera que vaya la reina Sofía, que vaya la princesa de Asturias y, por supuesto, la reina Leticia. Yo creo que en un acto tan importante no debería de faltar. Y, como tú bien has dicho, bueno, por las autoridades que estoy más importantes que, sobre todo, los que formaron la Constitución. Claro, no va a faltar, no va a faltar. ¿Cómo va a faltar la reina Leticia si España está constituida en reino, les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste? Es así, ¿no? Es así, es así. Y es el jefe del Estado el que va y tiene que llevar con él, pues, a la que es su esposa. Pero la reina Sofía... Que, por cierto, niña, fíjate, se está discutiendo a veces el tema de la primera dama y tal cual. Las reinas no forman parte de lo que es el estatus habitual, no son nunca primeras damas, son reinas. No solo aquí, sino en las siete u ocho monarquías que hay repartidas por ahí por el mundo y que algunas, pues, funcionan bien. Entonces, quiero decir que hay primera dama siempre. Él, generalmente, es la esposa del primer ministro. Esa es así, así hay que reconocerlo. Pero lo que sí está claro es que tendríamos que darnos cuenta, de verdad, y voy a dejar la política, ¿no? De, ya quisiera yo, de una cosa muy concreta, que es la siguiente, que es que son 40 años de Constitución y que lo que se quiere celebrar, se quiere celebrar de verdad como una celebración, pero sin disgustos, sin rupturas, sin que se rompa. Pero seguimos, porque tiene que preguntar... Continuamos, continuamos. Sí, porque estábamos hablando de don Juan Carlos y que parece que vive en una constante celebración es don Juan Carlos. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. ¡Qué bien se lo pasa! Don Juan Carlos, se lo pasa muy bien. ¿Ha estado de cena en Vigo ahora? Yo admiro su fortaleza, su salud, ponerte en un avión, encajarte allí, un coche con su edad y llegar para pegarse una comilona, porque en estas sociedades gastronómicas se empieza a comer a las 12 del mediodía y dan las 8 de la tarde y está la gente... No, hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Pero es que es muy divertido, porque no podemos escuchar... Va mucho a Galicia. Sí, bueno, porque tiene allí un grupo de amigos. A ver, entre unos colegas. Y donde navega, donde él se siente muy cómodo y la verdad que está yendo todos los meses. Es que Galicia es muy cómoda para navegar, también te lo digo. Y para cenar, también te lo digo. Y para comer, ¿no? Bueno, pues... Hombre, para navegar, para navegar, cuidado, ¿eh? Porque es el Atlántico. Estamos hablando del Cantábrico, del Cantábrico, ¿no? Sí, señor. Esquina con el Atlántico. Pero lo que le pasa al baranda, como llamamos los gitanos al rey, es que allí tiene un grupo de amigos que no llegan a ser nunca corte, que no es la corte, que no da corte, pero que realmente le ayudan muchísimo. Le ayudan en lo que es... ¿Y las pilloas? Pues mira... ¡Oh, los pilloas, qué bonos! Y los granos. Los pilloas, los pilloas. A mí me gustaría contar que cuando sale el rey de esa cena comida, yo creo que es una comida que se alarga a cena en Vigo, en la puerta le estaban esperando un grupo de gente que quería saludarlo y había de todo, ¿no? Y entonces le pregunta a una señora supergraciosa y le dice, pero, pero su majestad, ¿cómo ha venido usted hasta aquí? Y dice él, pues andando. Y después le preguntaban más cosas y ya el rey como que se le dice y le pide una otra. ¿Le podría dar un beso? Y viene el guardaespaldas y dice, señora, besos no, por favor, besos no. Pero que él, muy campechano, iba hablando con las personas que estaban allí en el que estaban al lado. Había quien dijo, viva la comulita. Pero él se queda con la gana de dar el beso. La reina ha estado en el rastrillo y si hay algo que me llama la atención es que se ha llevado dos fiambreras que ha cogido allí en el rastrillo. Una con cuatro huevos rellenos. Sí. Que no sé si son dos partidos, que son cuatro. ¿Pero rellenos de atún o cómo? Sí. ¿Rellenos de qué? No lo sé, pero como siempre decimos, ponme dos. Y dos son uno, porque están partidos, ¿no? Se ha llevado. No sé si llevaba cuatro o dos y eso me tiene... No he pegado, ojo. Pero era con tal otro tácer. Y pastel, ¿no? Tarta de queso. Es que es un tema de mucho pueblo. Tarta de queso y se lo ha llevado... Se lo ha llevado a casa, al palacio. ¿A la zarzuela? Sí, porque no tenía. No tenía, no tenía huevo, no tenía huevo. La zarzuela era de pescado. Y escucha, pero a mí me ha hecho mucha gracia porque cuando se pone a hablar con... Bueno... Juan, cuando se pone a hablar en confianza con doña Pilar allí en el rastrillo... Con su cuñada. Con su cuñada. Resulta que, ¿cómo hablan entre ellas? ¿Cómo? En inglés. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. No me digas. Sí, sí, sí. Doña Pilar y la reina Sofía, para contarse sus intimidades, hablan en inglés. Pero es cierto que la reina salió diciendo... Y cuatro huevos duros. ¿Salió diciendo esto? No, salió diciendo... No hay huevos. No hay huevos. Bueno, atención, porque llega el momento de hablar de él. Sí, cambiamos de tema y vamos a hablar de nuestro queridísimo. Julio Iglesias, que no da su brazo a torcer, parece. No se ha presentado a las pruebas de ADN a las que tenía que someterse el pasado lunes para confirmar o desmentir finalmente si Javier Santos es su hijo o no. ¿Qué ha pasado, Carmen? Bueno, siempre que se diga lo de su hijo hay que decir la palabra presunto. No, porque ya sometió... Sometió ya el abogado de Javier Santos tenía confirmado al 99,9%. Bueno, es una forma de confirmar que sí. El juez de Valencia ya ha dicho que ya no se cree nada de Julio Iglesias, que las alegaciones que ha presentado Julio Iglesias para no presentarse ante el juez ha dicho que no le bastan. Y entonces, el abogado de Javier Santos ha solicitado ayer que los hijos, bueno, uno de los hijos de Julio Iglesias, el que quiera, que se presente y se haga las pruebas de ADN. Hay que recordar que Javier Santos se sometió a las pruebas de ADN y dio un 99,9% de que era hijo de Julio Iglesias. Ya, pero falta un 1. ¿Cómo? No, es que se le sale así. 0,1 pasa. O sea, el 0,1. Ya, pero yo me escudo en eso, digo, falta un 1. Tú escúdate, escúdate porque como no me escudo ya verás. ¿Y esto ahora? ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿Qué pasa? No ganamos para justos. ¡Uh! Pero... No, no. ¿No había hoy dicho que no había cucarachas? Lo que me faltaba por oír y por ver. Me viene a reclamar las pruebas de ADN a ver si es hijo mío, dice. No, Juan. No, dice que no. No, Juan. Hay algo que no te he contado antes por motivos de agenda. Juan, yo soy tu padre. ¿Tú eres mi padre? Tu carencia de fe resulta molesta, pero es más que evidente. Me voy a poner al lado para que el público vea que... Soy dos botas de agua. Soy dos botas de agua. Pues te digo una cosa, convendría hacer las pruebas de ADN porque es que está la cosa tan dudosa. El símil es tal que creo que no es necesario. Oiga, eso que le cuelga, ¿qué? Perdone, ¿no? Eso que le cuelga, ¿qué? Por favor. Es de familia. Es de familia. Eres sin duda alguna mi heredero. Volveré. Padre. Bueno, cuelga. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Gracias, Pico. Adiós. Adiós. Bueno, saludamos, decimos, cantamos, adiós a Carmen, a Pico, a esa mesa de crónica social. Y saludamos a este público cantor. La Coral de Córdoba. Ahí está. Córdoba nos acompaña esta tarde. Ahí tienen al público ocupando esa grada que viene, ya lo hemos dicho desde el primer momento, muy animado, muy alegre, muy participativo. Espera, Eva, el jefe está empeñado que tiene que decirte algo. Mamá, mamá. Que yo he sido otro es papá. Que él es tu hijo. Mamá. Vente conmigo, hijo mío. Ya me gustaría. ¿Qué te vas a comer? Bueno, decía yo que Córdoba traía mucha alegría, muchas ganas de pasar la tarde con nosotros. También muchos kilos de productos no perecederos para el banco de alimentos. Van a ver a continuación 120 kilos. Miren ustedes, hasta el momento llevamos 26.716. Y cuatro personas, Juan, que ocupan la grada, que vienen de otro lugar que no es Córdoba, vienen de Monte Quinto, en Sevilla, y que según me contaban habían hecho una aportación a la merienda. Merienda, que vamos a ver ya a continuación. Bueno, ahí tenemos a esas cuatro personas que venían de Monte Quinto. Ahí viene la merienda, hoy Juan y medio lleva, qué bonito el pan, oye, qué bonito. Pastel cordobés, rosquillos, diferentes pestiños, dulces, en fin, una maravilla. ¿Qué ha traído Monte Quinto, Juan? ¿Qué ha traído? Un jamón. Un jamón para merendar, ¿qué te parece? O sea, Antonio, un jamón, ¿tú te montas adelante? Vale. El maestro lo toca, el maestro lo toca. El maestro lo toca, ahí está, porque eso trae buena suerte. El maestro lo toca porque lo hemos pillado, si no se lo lleva. Si no se lo lleva. Bueno, gracias Córdoba por estar con nosotros, hombre, por esta alegría que trae. Bueno, públicos, y nosotros queremos continuar con este ambiente de plenitud, de satisfacción que hay ahora mismo en el programa. La persona que viene a continuación es que viene a echar una mano, viene a sumar, porque ella es una persona muy querida por quienes la tratamos y además muy admirada por quienes la escuchan. Y son muchos, legiones de seguidores que convierten sus discos rápidamente en número uno. Está con nosotros la húngara. Está espectacular. ¿Cómo vienes? Sonia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buena, bienvenida, ¿qué tal? Vale, vale. Muy buena, muy buena. Anda que no, anda que no. Pero bueno, Sonia, ¿vienes espectacular? ¿Tú vienes cada día más joven y más guapa o qué? Pues la verdad que... Rompedora viene. Tú sabes, me queda un poquito más regadita. Vamos, de hecho yo creí que se te había roto por arriba, te lo juro. Inversa en la preparación de tu último disco. Exactamente, la preparación de mi último disco, que bueno, tenía previsto que saliera en Navidad, pero por cosas de la vida va a salir para el Día de los Enamorados, un día muy bonito. Un día precioso. Así que ya sabéis, no hagáis todos los regalos en Reyes que hay que guardar para el Día de los Enamorados, que sale mi disco. A ver, porque es disco número 16 y se supone que tú dices, que se supone que tienes esa inquietud de decir, ¿cómo lo van a recibir? Y de repente el récord en redes sociales, en escuchas de este tipo, eso tiene que dar una cierta tranquilidad y también un poquito de ansiedad, no decir, ¿cómo estaba esperando todo el mundo esto? Bueno, la verdad es que yo gracias a Dios, yo siempre lo digo, tengo a los mejores fans del mundo entero, que me siguen a todos sitios, lo que me quieren, que me apoyan y que escuchan mi música. Entonces, gracias a Dios, este nuevo cine lo han cogido con muchísimo cariño y yo desde aquí le mando un besito muy fuerte a toda esa gente que ha hecho posible que mi tema sea tan escuchado. Sonia, además para ti la familia es muy importante, no solo tus seguidores, sino también la familia. En esta ocasión también te acompañan tus hijas, las galas, la preparación del logodisco. Mi Lauri está haciendo la gira conmigo, Isola de verano y ahora en invierno, que no dejo de trabajar, también viene. Y en mi nuevo disco también habrá una colaboración con mis dos niñas, con mi Lauri y con mi Sonia O'Hara, que yo sé que a la gente le encanta, a la gente espera ese momento. Ya tienen más seguidores que yo, Juan. No, no me lo creo, méritos han hecho, ¿eh? Ella te sigue y te acompaña, pero ¿se ha planteado ya una carrera en solitario o qué? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ella, como diría mi abuela, no se ha destetado. Será que tú la coges bien en tu seno. Claro, es que ella dice, y con lo gustito que yo voy con mi madre, que mi madre sale, me llama, yo hago cuatro canciones, me meto para adentro y mi madre es la que hace todo. Entonces, se ha acomodado a eso. Pero vamos, que hay que destetarla, que la Lauri tiene que grabar ya sola. Hay que darle su oportunidad a ella, que haga vuelo propio. Sí, sí, ahora ya últimamente está diciéndome, pues no te creas que yo ya haría algo solita y... Pero bueno, pero que yo sola no voy. Hacemos las dos el concierto. Digo, ah, vale, pues muy bien. Qué bueno. O sea, que ella no me va a quitar de trabajar. No, no. Ella buscará su carrera. Ella buscará su carrera, pero... ¿Tiene que ir siempre la mami a la vera? Está bien. ¿Qué hago con mi Lauri? Un besito para ella. Pues nada, disfrutar de su compañía y de su talento también. Nosotros vamos a escuchar dentro de nada un adelanto, pero mañana te vemos en gente maravillosa también en esta cadena. Ay, Toñi, ay, mi Toñi Moreno. Todavía me estoy acordando. La verdad que no os lo podéis perder, porque va a ser un programa... Como son todos. Súper bonito, exactamente. Increíble, sí, es verdad. Pero lo mío es que fue una cosa que yo no me lo esperaba. Yo cuando vi salir, yo digo, esto no puede ser verdad. Lo pasé mal. Lo pasé mal porque es una situación, pero bueno, no os voy a contar nada. No, pues... Hay que verlo. No, no, ya toca cantar. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema, un tema que es lo nuevo, que es el single que ha salido hace poquito, compuesto por mi Francisco Carmona y por mí, se llama Yo te esperaré. Y ya sabes, para que me esperes siempre, Juan. Yo te espero aquí, si yo estoy aquí a piñón fijo. Tú vete sacando bico que yo te estoy esperando. La húngara, Yo te esperaré. Gracias, gracias. Amaya. 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 Hasta que tú regreses, yo te estaré esperando. Pa' mí no habrá más nadie, viviré recordando las noches tan bonitas. Que yo pase a tu lado, yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré. Hasta que tú regreses, yo te estaré esperando. Pa' mí no habrá más nadie, viviré recordando las noches tan bonitas. Que yo pase a tu lado, yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré. Y yo te esperaré. Y yo te esperaré, hasta que vuelvas aquí estaré pensando en ti. Te escribiré. Te escribiré todos los días, pa' que no te olvides de mí. Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré. Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré. Y yo te esperaré Gracias, suerte Gracias, la húngara, gracias Bueno, tenemos que presentar invitados Pero nos vamos a ir mientras la húngara se desplace a sus aposentos Nosotros venimos a la vuelta, recuerden, de los conejos publicitarios Esta semana estamos en Olula de Castro, Almería Las 4 y 22 minutos de la tarde Muy contentos Ayer líder es lo que nos permitió anticipar el liderazgo del mes de noviembre Y de los tres meses que llevamos emitiendo en esta temporada Líder en dos meses de tres Por tanto, actualmente el programa más visto de toda la temporada Muy agradecer, muchas gracias Muchas gracias, muchísimas gracias Y ahora Fíjate que me acabo de inventar una tontería, Juan Porque tengo envidión Y ahora tenemos que saludar Y como hoy es el día del saludo, podemos saludar a María Hola, ¿qué tal María? Toma María, saluda Saluda, saluda, saluda Claro, le vas pasando, ahora se la pasa a ella En fin, menos mal que nos reímos de todo Bueno, María Y ahora Celestino Pues una vez saludados todos, toca presentar Ahora sí Con detalle o al menos adelantar parte de su historia Porque de verdad merece la pena que ustedes escuchen las historias de nuestros invitados En algunas ocasiones historias que están a punto ya de cambiar De una vida un poquito triste y bastante solitaria, María A una vida que puede dar un giro radical Buenas tardes Hola, buenas tardes Estuvo con nosotros hace dos semanas Y esta tarde viene a conocer al hombre Con el que lleva hablando ya diez días Sí, sí ¿Compartís conversación? No ¿El teléfono lo tenéis derretido? Derretido Qué maravilla, ¿no? Pues sí Muy contentos Muy felices Y con mucha esperanza ambos Vamos a decirlo así Y con sensaciones por parte de los dos Que no han tenido, calcula ella, desde hace más de 130 años Digo Un poquito más, más Más, más En común Bueno, exagerado, dice Córdoba, exagerado Bueno, luego vamos a ser testigos de ese encuentro Vamos a saludar también a nuestra invitada Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal, Encarná? Buenas tardes 76 años Tiene esta mujer que viene desde Sevilla Una historia que yo solo voy a adelantar una cosa Tú has tenido, yo no sé si lo tuyo ha sido una vida tuya Elegida por ti O realmente has vivido una vida Absolutamente dedicada a cuidar a tus padres Tal cual Tal cual Y no ha sido una vida Tal cual Pero no solo cuidarlos cuando estuvieron malos Es que a ella no le han permitido ser ella jamás Jamás Por tanto no ha sido una vida que Me da una rabia Que antiguamente además eso estuviera muy buen visto Porque eso es que eras hija de una muy buena familia Pues y a mí Ni siquiera ya además madura ha podido entretenerse O sea, es que no has podido hacer tu vida Es que ha olvidado Bueno, pero estamos a tiempo Está a tiempo Porque ella dice que en su caso En lo largo de su vida Como ustedes van a poder escuchar Dentro de un momentito Renunció a formar su propia familia Por cuidar a sus padres Y eso, bueno Duró por muchas circunstancias muchos años Pero a su edad dice sentirse muy viva Y con esperanza de encontrar ese compañero Con el que como dice Juan Nunca es tarde Y poder disfrutar de tantas cosas Que no has disfrutado a lo largo de tu vida Mucha suerte, encarna Gracias Bueno, empezamos con Celestino ¿Cómo estás, Celestina? Hola, buenas tardes Bien Está bien Celestino que tiene 59 años Viene desde Lantejuela en Sevilla Y nos contará que el amor No llegó a su vida hasta los 37 años Bueno, esto y otras muchísimas cosas más Nos vas a contar Sí, muchas, muchas más Para eso yo te voy a dejar con Juan y medio Muy bien A todos que paséis muy buena tarde Que disfrutéis A veces estoy mal A veces estoy mal A veces estoy bien Te daré mi corazón Para que juegues con él Ah, 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 ah No podrían acusarme Que ellas me en ordenar Iré a mi son hotel Iremos a cenar Pero nunca iremos juntos a la etapa El cuerpo de baile AMEN Se llama Amén, cuerpo de baile, por eso lo decimos. Queridos hermanos, es el momento de hablar con Celestino, Celestino. Buenas tardes. Celestino que viene a hablar con el otro Celestino. Adiós, adiós. Muy bien, de Lantejuela, Sevilla, 59 años, viudo hace 8, un hijo que tiene ya 20 años, que no vive con él. Dice este hombre, echo de menos tener una compañía. Y miren ustedes, porque esto se repite cada poco tiempo en la forma de entender la vida, de apreciar cómo discurrimos por ella. Dice este hombre que se quedó solo en el mejor momento de su vida. ¿Por qué era el mejor cuando te quedaste solo? Pues cuando tenía el tiempo más feliz del mundo. Tenía el tiempo más feliz del mundo porque tenía a mi mujer y al fallecerme, el mundo me cayó encima. Echa de menos mucho a su mujer, pero es que público, a los tres años de quedar viuda, su soledad se vio aún agravada, si cabe, porque... ¿Qué pasó con tu hijo? Porque mi hijo decidió el adélito de irse a Tarragona por motivo de que la edad que tenía era la esencia para poder sacar hoy lo que tiene. ¿O se iba afuera y se buscaba un porvenir? Efectivamente, me lo pidió, me lo pidió, habló conmigo, me dice, papá, quiero hablar contigo. Entonces yo le pregunté, Cristian, ¿tienes problemas? No, papá, ninguno. Digo, ¿conmigo tienes problemas? ¿En el colegio tienes problemas? No, papá, no, ninguno. Pero claro, el adélito de Dios dice, la edad que yo tengo con mi padre y yo los dos solos aquí, y un pueblo que realmente es que tiene poco trabajo... ¿Y de campo? Y de campo, que es muy poquito, y cada vez menos porque va mecanizado. Y entonces decidió de... Dice, yo he pensado de irme con la abuela. Bueno, pero no se ha ido de vacaciones, se ha ido a estudiar... Efectivamente. Y trabajar, está, cíndolo simultáneamente, y a ti eso, te duele que esté lejos, pero por otro lado, qué orgullo también. Tengo un orgullo grandísimo, porque ha acertado, ha acertado. ¿Y él apoya lo que tú decides? Sí, 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 desde el primer momento. ¿Está de acuerdo? Sí, desde el primer momento. Tú muchas veces no le has dicho nada para que no se preocupe. Efectivamente, de lo mío no, no he querido comentarle nunca nada. Para que no se ponga nervioso ni triste, pero Cristian es un tipo que está en el mundo y sabe cómo te sientes. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Aquí tengo a papá, ¿qué hacemos? Pues mira, ha ido a buscar, es decir, encontrar alguna mujer que, hombre, que también para mí es triste que esté solo. Porque tanto tiempo solo, yo ya, pues, al fin y al cabo, pues, tengo mi vida aquí, tengo mi trabajo, sigo, bueno, sigo estudiando y tal, y nada, ya es difícil que vuelva. Siempre ha estado apoyándote, siempre ha estado contigo, te puedes imaginar lo duro que para él fue quedarse sin mujer y que su hijo al poco tiempo se fuese lejos de casa, pero yo creo que tiene doble mérito, ¿no? Que diga tu padre, anda, ve que aunque yo me quede solo, es lo mejor para tu vida. ¿Qué tipo de mujer crees que le puede agradar a tu padre? Oriéntanos y oriéntale y también la señora que te está escuchando quiere saber si a ti te parece bien, en fin, cuéntame. Hombre, claro, en principio sí, sí me parece bien, porque yo ya se lo dije a él, lo comentamos y tal, y nada, y eso siempre ha sido una cosa que siempre la he querido para él. Y, bueno, otra, que a mí me gustaría, pues, una mujer que fuera buena y que, bueno, lo más importante, al fin y al cabo, pues, es verlo también feliz, ¿sabes? Muy bien. ¿Te quieres decir algo a tu padre antes de despedirte? Sí, sí, claro. Adelante. Dime, hijo. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Va bien. Aquí vamos a ser de la tarde. Muy bien. Va bien, va bien. Muy bien, papá. Cristian, dime, dime. No, nada, que, digo que tenía que, bueno, tener el tiempo un poco justo y... No te preocupes. Te dejamos ya libre, te mandamos un abrazo desde aquí, te deseamos lo mejor, Cristian. Venga, buenas tardes. Un abrazo, hijo. Gracias. Un abrazo, hijo. Es que se ha escapado un momentillo, para poder hablar con nosotros, se ha escapado. Es que tiene un trabajo... Y luego estudia. Efectivamente, y claro, y... Bueno. A ver, porque una de las cosas que te dijo tu mujer cuando ya vio que la cosa no se ponía bien fue... Sí, porque ella veía lo que se le venía y entonces me dijo, Celestino, yo me voy, pero tú no dudes en buscarte un nuevo ahí, como sea. No te quedes solo. Vale, y dime una cosa, Celestino. Sí. Yo te veo a ti, te veo un hombre resuelto, te veo un hombre... ¿En el pueblo no hay...? En el pueblo lo que pasa, Juan, es que las que hay son de mi edad más o menos, y se ponen como ermitañas, se meten en la casa y no salen. Madre mía, si fueran de Córdoba, madre mía. Allí vamos a tener que emigrar a Córdoba. Vamos a tener que emigrar a Córdoba, sí. Allí es un pueblo que en verdad... Allí es un pueblo que en verdad no hay mucha diversión. No hay ambiente, para gente de tu edad no hay ambiente. Y como tú vayas a un bar, te ves desplazado. Y si va a un par que es lo que se lleva, pues la juventud que hay no pega conmigo. Entonces, que tengo que irme otra vez a la casa. ¿Y los amigos, casados? Los que también... No tuvieron suerte. Claro. Bueno. Su vida... Claro, normal. No sé qué hay en Córdoba, tío. Hay Córdoba... Pero, pero, pero no sé de qué os reís. Se separa más gente que se casa. Incluso se separa gente que no se ha casado. Y lo que me asombra a día de hoy, les confieso en serio, es cuando se casan los separados. Reconozcamos que cuando dicen, está separado por segunda vez, ¿y dónde vais a su boda? No sé de qué os reís. 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 O sea, ni siquiera lo critico. Digo que a mí me sorprende una persona que ha pasado por ese trance y que se ha llevado dos disgustos como ese... Como supone siempre separarse, que diga, pues mira, me he enamorado otra vez o lo voy a intentar otra vez y se casa por tercera vez. Y ya no digo nada cuando oímos hablar a los artistas, por ejemplo, de Norteamérica, que dicen, octavo matrimonio. Yo ya, es que... ¿Cómo puede ser eso? ¿Que te cases ocho veces? En fin, pero no sé si habrá algún tipo de interés por ahí por debajo. Su vida, su trabajo y su casa. Como mucho un cafelito, las compras... Y hablar con los amigos en la plaza. Te ibas a apuntar al ordenador. Sí, pero no me ceda bien. ¿No te ha gustado? No, lo tenía mi hijo cuando estuvo conmigo, lo tenía mi hijo en casa y me ofreció de que me enseñara. Y no me ceda, no me ceda miedo. Bueno. Las noches lo peor. Eso es mejor, no habla de ella ni quiera. Bueno, la familia, porque a tu hermano y a su mujer los ve... Sí, claro, claro, claro. Vivimos en el mismo pueblo, claro. Y también están tus hermanas que viven fuera. Eso es, mi hermana, mi hermana una de ellas está allí, que vive en Ozuna, que vive a 16 kilómetros de la Antejuela. Bueno, pero que tenéis contacto y eso. Sí, 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 por supuesto que sí, claro. Que son tus hermanos, pero aún te hablan. Sí, sí, hombre, claro, todo, todo. Eso es lo que hacía falta. ¿Qué pasa, que estoy diciendo otra barbaridad? Que no me... Que dejar a mis hermanos hablar. A mí mucha gente me dice, te veo mucho por la tele y para mí eres como de la familia. Digo, pero ¿de la parte que te hablas o de la parte que no te hablas? Porque siempre hay una parte cica muy bonica, ¿verdad? Que hace buenos refranes en todas las familias. Con el mazo dando, eso es. Bueno, Amparo, ¿dónde está Amparo? Amparo, buenas tardes, Amparo. Buenas tardes. Amparo, tú crees que tu hermano ya va tarde, tenía que haberse... Pues la verdad que sí. ¿Tú se lo dijiste en alguna ocasión? Yo se lo he dicho y tenía que haber venido muchísimo antes. Porque ya hace cinco años que se fue el hijo, fíjate si él podía hacer tres o cuatro. Muy solo, muy solo se encuentra. Yo no vivo allí, mi hermano, hay uno allí. Pero claro, él también, su vida, la criatura, cuando se ven... ¿Qué tal fue el matrimonio de tu hermano? Hombre, yo creo que bien, porque yo lo veía bien. Ha dicho de tu hermano que es muy trabajador, muy buena gente. Ahora no, porque ya con su edad y poco trabajo, pero él siempre ha sido muy trabajador. ¿Tú estás de acuerdo en que busque una buena mujer? Yo sí, que le saliera una mujer buena, que le cambiara la vida, porque es que ya no puede más, es que lleva muchos años solo. Bueno, pues vamos a ver si hoy hay suerte, Amparo. Yo procuro de llamarlo cada dos noches o tres, sé de él, pero claro, yo no vivo en el mismo pueblo, entonces yo no puedo irme. Tengo tres hombres, un nieto. Qué bonito es eso cuando dices tengo tres hombres, porque suena a tengo tres inútiles, ¿sabes lo que te digo? Pero no lo digo por los tuyos, pero las mujeres, ¿verdad que es una expresión muy de... Hombre, que... Tengo un hombre en la casa, como diciendo, tengo un bulto con ojos ahí, que no... Que es lo que somos, realmente. Que quisiera, o sea, que lo que quiero decir, que si yo viviera en el mismo pueblo... Sí, claro, lo atendería más. Haría todo lo que pudiera por él, le daría mucha fuerza. Hoy lo vamos a hacer nosotros, a ver si hay suerte, ¿vale? Venga. Gracias por venir. Eso quisiera yo, que le saliera una buena mujer. Nació este hombre en Osuna, pero se ha creado en Lantejuela, Sevilla, el menor de siete hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres, Celestino? Mi padre al campo, que es lo que había, y mi madre a sus labores, las cosas de casa. Como otra gente cuenta, tú lo has pasado mal para... No, gracias a Dios yo no. ¿En la familia los mayores sí? Hombre, claro, claro. Yo pillé un... Pero vamos, eso fue nada, eso fue... Porque en el 60 ya estaba la cosa bastante mejor. Ya estaba la cosa, ya había hasta 600. Hombre, ya estaba la cosa más. A ver, porque, miren, lo hemos escuchado de boca de las personas que nos visitan cada tarde en infinidad de ocasiones, la gente no podía cursar estudios porque tenía que hacer las campañas, la aceituna, lo que fuera. Pero tú, ¿a ti te ha gustado siempre estudiar? Mucho, muchísimo. Y aunque no fueras a clase, tú seguías el orden de tus estudios con tus libros donde te pillara. Sí, sí. Y llegabas, te examinabas y aprobabas. No estaba un poquito más baja que los compañeros que nos faltaban en todo el año, pero aprobaba, aprobaba. Pero es que te gustaba. Sí, mucho, mucho. Y le dedicabas tiempo. Pero emigraste a Isabelbao, ¿por qué? Ah, por cuestión de trabajo, cuestión de trabajo, porque se fue mi hermano el mayor, el que está en Antejuel ahora, y se fue a trabajar a los pinos, a talar pinos, talar, a cortar pinos. Sí, 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 sí. Y entonces, pues vio lo que había allí y le comunicó a mi padre de que había mucho trabajo, y es cierto, había mucho trabajo. Y entonces, pues, mi padre decidió, eso fue en los años 70, en el año 74. Bien, el maestro le dijo, usted sabe lo que está haciendo, es un muchacho que a nada que se le atiende, se le explica, tiene un rendimiento extraordinario, pero la familia se tenía que ir y deciden irse como corresponde a la época, público, SEAT 1500, taxi, ahí le tienen ustedes ese coche que tenía como cejas, en vez de faros, ahí lo tienen, ese coche que ese era el bifaro, ese ya era la hueva, ¿se acuerdan? Qué coche, es quizá uno de los menos aerodinámicos de la historia del automóvil, porque era un armario que iba andando, más cuadrado no podía ser, pero era un coche estupendo, tenía un maletero que mi padre decía, atiendan ustedes a cómo ubicaba mi padre, tiene un maletero que cabe en seis perros, decía. Nunca hemos sabido si eso es bueno o malo, pero fue un coche que permitió que en tan solo, ¿cuántas horas tardéis sin llegar? Yo calculo que 16 horas, sí. 16 horas, con el coche hasta las trancas. Hombre, claro, y además no había las carreteras que hay hoy, es que había que cruzar, daba la casualidad que había que cruzar Madrid por todo el centro, por la castellana, que era más todavía. Qué guay, qué cosa, madre mía, no había ni una circunvalación. Un 1500, ese era el Mercedes de hoy, digamos, 1500 para yo un pedazo de coche. Este hombre llegó allí a Bilbao, la gente se hacía cruces por su manera de hablar, simpatizaban inmediatamente, y después de tres meses, parte de la gente vuelve porque el clima atacó a tu padre. Efectivamente, padecía el pobre de los pulmones y aquello lo ha visto más, claro, allí es una humedad muy grandísima y no lo pudo soportar. Se vienen todos menos dos, tu hermano mayor y tú. Y yo. Tú te quedas empleado. En una gasolinera. ¿Te acuerdas que valía el litro de gasolina entonces? Sí, pero más o menos puedo decirlo. En pesetas, ¿te acuerdas? En pesetas, en pesetas. ¿Cuánto valía un litro? Para mí eran siete. ¿Siete pesetas? Sí. ¿Ha subido la vida? Siete pesetas. Pero si la vida no ha subido. Siete pesetas valía así. Público, con 210 pesetas echabas 30 litros. Llenabas depósitos, exacto. ¿Cómo lo ven? Los coches no eran de 100 litros, ¿eh? Los coches, estos los depósitos que hay ahora de 90, de 80, de 100, qué bien que va. Y llegabas y llenabas. Qué maravilla. Te llenabas, llenabas. Con 200. ¿Se acuerdan que la gente se echaba las manos y con monedas echaba gasolina? Con monedas. Ahora, si no sacas el billete, no tienes nada que hacer. Son pequeños detalles. Y estando en la gasolinera, público, llega un coche cayéndose a trozos, un 850, y se bajan tres tipos. Pantalón de campana, cinturilla ceñida, pelo largo, tez morena. Y tú dices, ¿y esto qué es? Y te piden permiso, ¿para qué? Para estar la tarde allí, un rato con nosotros, asentados porque iban a actuar en una discoteca, y iban demasiado pronto. ¿Y tú los conociste al principio? No, yo no, al principio no, hasta que nos lo dieron ellos, claro. Pero se pusieron a tocar. Y lo que se oyó fue esto, público. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, y más, ni menos, y más, ni menos. Las bonitas son las rosas, y en el tiempo y las marchitas. ¡Ale, amigo! Y en el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, y más, ni menos, y más, ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, y más, ni menos, y más, ni menos, y más. Vente, nisiana, 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 nisiana. Y yo te quiero. Hemos visto imágenes con el del medio de los chichos. Estaba ahí también. Ahí está. ¡Fujero! Bueno, allí con la simpatía que despertabas que caía sin gracia a todo el mundo, ¿no hubo ninguna muchacha? Es que daba la casualidad que estaba toda la semana trabajando y tenía tan solo un día, me pertenece un día tan solo a la semana de descanso, claro Y entonces estaba en el pueblo y no conocía apenas a nadie Y dice él, miren qué bonita manera de expresarlo, dice, y eso que a mí ya se me iba moviendo la sangre Es que es una manera de decirlo, o sea que yo ya es que notaba que la sangre cogía color, pero que no 16 años, fallece su padre, cambio total, radical en su vida, camisa negra Y de salir, divertirte, eso prohibido, estabas de luto, a ti se te dejaba salir para trabajar ¿Juergas y bromas? No, no, discoteca y juerga, nada, durante un año, era una cosa que había antes, antiguamente, en aquella época Y tú ya estabas... Era por respeto, claro, respeto al padre Tú ya estabas torteando con una muchacha, el luto te dura un año y cuando vuelves del luto... Ya me encontré... me encontré el sitio Hay que decirlo así, me encontré el sitio Ya me la encontré arreglada a otro muchacho Y aquella muchacha así la quería yo ¿Y eso te desmoralizó a ti? ¿Vos? Es que yo me tiro por los suelos ¿Que no quisiste saber nada de muchachas ya? No, ya no, ya, ya, pues... Ella lleva su vida, aún vive Y yo llevo a la mía Eso tiene la que ve con... Hizo la mili entre Cádiz y Melilla Camposoto y luego a Melilla Público, gente que no se ha montado en su vida en un barco Y le dicen, subiros al barco Y dice, pero es que hay una marea... ¿Qué marea? ¿Hay un oleaje? Y tú dices que aquello fue el caos Cada dos metros, un militar tirado en el suelo Mareaos Es que el barco Juan iba así El barco iba así, haciendo esto Cualquiera se mantiene allí Todo mareado, claro Me contaba a mi tío Pepe que decían Que para que no te marearas Te daban limones Para que olieras el limón y tal y cual Y cuando ya llega un momento que con el oleaje Dice, yo recuerdo ver a la gente comiéndose los limones ya ¿Qué le ha dado a ver lo que haces? Para poder tener algo que arrojar Bueno Pero, público, allí lo bueno que tuvo Fue que se apuntó como conductor Y lo fue de un alto cargo de allí del ejército Una persona que tenía una responsabilidad muy grande Y tú estuviste, estuvo trabajador y todo lo demás Y consiguió más tarde carnet de trailer, carnet de autocar Sí, pero eso ya fue aquí En lo civil Sí Y te fuiste a Barcelona Un año de camionero Tampoco novias Trabajar En Barcelona No podía porque en Barcelona salía a las 4 de la mañana De donde yo vivía Para estar en el trabajo a las 7 de la mañana Quiere decir que me seguían 3 horas en el camino 3 horas para ir a trabajar Sí, porque Barcelona tiene faena para... Como te pide el trabajo a distancia Tiene lo suyo Porque hay muchos vehículos 37 años cuando llega una mujer Que ahora sí, te fijas en una muchacha De las pocas que no estaban casadas O que tenía novio Y tú no decías nada Pero las compañeras, ¿qué te dijeron? Me lo dio una compañera ¿Qué te dijo? Bueno, me lo dio No me lo dio claro Pero me lo hizo Me lo quiso hacer ¿Cómo te va a decir una mujer algo claro? No, la compañera Pero no te lo puede decir claro tampoco Ninguna Claro, claro Claro, ellas dicen Te duele la cabeza Vete tú a saber Pues si lo estoy preguntando Para saberlo En fin No, lo que es Que me dijo que yo le gustaba a esta persona Y tú decidiste escribir una carta Efectivamente ¿En la carta qué ponía? Hombre, pues le puse Que me gustaría de verla Hablar con ella Y ponerle una hora de una cita A un... Un lugar y una hora Para tomar un café Dejaste la carta Y tú te fuiste ese día A ese lugar A esa hora Sin saber si venía o no venía Hombre, claro Yo no sabía todavía la respuesta Hasta que no la habéis llegado Y vino Hombre Bueno Sí Él no sabía Que era la hija De la propietaria de las tierras Donde estaba trabajando Ahí está Tenía 33 años Aquel día Se ve que se le movió la sangre a tope Porque fuiste a darle el beso Sí Y te dijo Un poquito lanzado Que te vi Te dijo Bueno, mire Igual que otra gente habla de noviazgos El tuyo fue estupendo Estabas muy enamorado de ella Sí Se llevaban muy bien Parecía que casi, casi, casi Que estaban conviviendo De la cantidad de tiempo Que pasaban juntos Se casan Tú 38 Ella 34 Estamos viendo imágenes De aquellos años De aquella época Él recuerda la llegada a la iglesia Como algo verdaderamente maravilloso Ahí lo estamos Compraron casa Antes de la boda Donde se hizo Donde hicieron toda su vida No hubo viaje Porque dice Tampoco se podía hacer de todo ¿No teníais ya edad De remolonear mucho? Sí, efectivamente Claro, claro, claro Y había que ponerse Y llegó el primer hijo Y único El que tengo Cristian El parto fue algo complicado Te pidieron a ti Que entraras a calmarla Y estabas tú peor que ella Eso Yo estaba Esto me hace una gracia Cuando te dicen Entre usted y cálmela Y a mí quién me calma Si yo estoy ¿Para qué me dé algo? La vida Es verdad que yo estaba Peor que ella Bueno ¿Por qué dices que Compartir la vida Con tu mujer Ha sido lo mejor Que te ha pasado en la vida? Hombre, porque Ha sido maravilloso Ha sido maravilloso Porque nos entendíamos los dos Éramos los dos Uña y carne Como se suele decir Y nos llevábamos muy bien No teníamos nunca Un sí ni un no Salíais juntos A todos los lados Con el niño A todos, a todos Íbamos lo mismo Que íbamos En Cartó Un par de años Fuimos un año a Galicia Una semana Otro año a Asturias A Rocío A Rocío Cuando nos parecía Pues a lo menos Llevábamos a Rocío De aquí de Huelva A Córdoba A Córdoba, Granada Sí, sí Y lo ha hecho mucho de menos 12 años Llevaba ya el matrimonio Cuando Un diagnóstico Tremendo Demoledor Porque el médico te dijo No Era de los malos Que había que luchar Pero que Que el hombre Haría Pondría de su parte Todo lo que pudiera Pero Que no se No se Podía esperar No podía haber Mucha esperanza Él dice Todos en la familia Lo sabíamos Pero lo peor Es que ella era Consciente de su situación Sabía Lo que estaba pasando Y esto A este hombre Dice Su mujer era Mala Era negativa Él Intentaba ayudar Conformarla Al mismo tiempo Él estaba desesperado Después de Mucho tiempo de luchar Murió a la edad De 46 años Quedó este hombre Viudo Con su hijo De 13 años Aún se acuerda De los tiempos Tan malos Que hubo que superar Enviuda Con 51 años Y se vuelca En su hijo Hijo Que a los 3 años De estar Ya huérfano De madre Pues le dice Papá Yo me voy A Cataluña Me voy A Tarragona A estudiar Y trabajar Porque aquí No tengo futuro Te ayudaron muchísimo Tu familia Tu hermano Y tu cuñada A que mientras Estabas tú trabajando Él estuviese cuidado Pero Siguen estando muy unidos Hemos hablado con él Así nos lo ha corroborado Se ha ido a buscar La vida de otra manera Al principio Este hombre Se quedó desolado Pero ahora está encantado Con el futuro Que él cree Va a tener allí Si está hoy Aquí en nuestro programa Es porque Que quiere dejar De estar solo Y le gustaría Que fuese Con una mujer De queda Hombre Juan Yo verás Yo no estoy Paso y mucho Digamos De mi edad De mi edad Año arriba Año abajo Pero de mi edad Ojalá dice Que sea de cerca Hombre Hay muchos pueblos importantes Claro Osuna Hasta Marchena Hasta Fuente de Antalucía Écija Que es una ciudad Todos los que Si es de la provincia De Sevilla Mejor Efectivamente Una mujer sencilla Que le guste la playa Que le guste pasear Que le guste viajar Que este hombre Quiere vivir Que este hombre Quiere tener compañía El público protesta El público no está conforme Porque por lo visto Se ha oído muy poco Lamentamos Vamos a saludar A esta mujer Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Nombre por favor Dolores Dolores Pues te dejo hablando Con Celestino Bienvenida mujer Gracias Hola Dolores Buenas tardes Hola Y gracias por llamar Aquí a ti Pero está ahí Eh ¿Te puedo preguntar? Sí, claro Sí, sí Venga ¿Dónde eres? De Sevilla Ah, Sevilla ¿Qué edad tienes? Pues tengo 60 Recién cumplido Ajá Lo cumplí el mes pasado Muy bien Eh Dígame Estado civil Estado civil Pues divorciada Hace ya un montón de años Estás activa Estás bien de salud Estás a punto de cascar ¿Cómo estás Dolores? Gracias a Dios Sí, bien Me gusta Pues eso Salir Para arriba Para abajo Pasear Vamos Todo lo que Lo que dice Este hombre Vamos Que entiende conmigo Me gusta también Hacer viajes Ah, muy bien Últimamente Me estoy preguntando Que haces todos los viajes Que hay por ahí Vale Vamos que Que te gusta viajar Vamos Muy bien Pues yo no sé Cuántos hijos tienes Dolores Si los tienes Tengo tres hembras Y un varón Cuatro Vale ¿Alguno a tu cargo? Ahora mismo Cada uno Está haciendo su vida Muy bien ¿Te parece Celestino Que dejemos aquí La conversación y ya Te llamas tú? Claro Venga Pues Dolores Te mandamos un beso Como hacemos siempre Suerte mujer Igual Digo Gracias por llamar Buenas tardes Adiós ¿Cómo estás? Yo bien ¿Sí? Bien ¿No estás preocupada? No, no, no Estoy la más de tranquila Me alegro Estoy muy tranquila Encarna viene de Sevilla Tiene 76 años 76 recién cumplido En octubre El 14 de octubre Soltera y sin hijos Exacto Que has dicho una cosa Que has dicho Que yo te estoy cambiando La manera de pensar Sí Por ti ¿Por qué? Por el programa Porque veo el programa Veo cómo hablas Con otras personas Las cosas que le dices Y verdaderamente Dicen la verdad Dicen lo que es Lo que es ¿Y en qué te ha cambiado? Lo que es lo que yo Entonces yo Antes todo Que me daba miedo Como que todo me Y ahora digo Bueno y por qué Si esto puede ser así Como dices algunas veces Si un hombre Te habla con educación Y te dice ¿Podemos tomar un café? ¿Tú antes jamás Se te hubiese pasado? No, no, no Jamás se me ocurriría No No ¿Y ahora existe la posibilidad? Ahora existe esa posibilidad Ahora sí Ya hace un par de meses Es que lo vengo Ahí Pero sí Existe Sí porque son 76 años Yo me siento Como he dicho Yo me siento viva Me siento bien Tengo salud Y entonces Y entonces ¿Qué voy a esperar? ¿En un rincón Que me venga La hora? Pues no Porque Yo he hecho lo que he podido Yo no le he hecho daño a nadie Yo he cuidado de mis padres Porque me tocaba Y yo no sabía otra cosa También hubiese podido hacer En un momento dado Y decir Mira yo ya tengo una edad Pero es que yo nunca supe Ni los de los 18 años de ahora Ni los 21 de antes Porque no me tenían que informar Yo tuve unos estudios Porque mi padre me los dio Los estudios los tuve Pero él tenía otra cosa en su cabeza Que era Tenerme en la casa Para cuidar de mi madre De él Y yo Nada más Él salía Él entraba Hacía lo que daba la gana Siempre claro No haciendo cosas malas Pero Pero luego Nunca te dijeron Nunca me dijeron Es más Que hasta incluso Cuando ya estaba preparada Un tío mío Me dijo Mira He encontrado un trabajo He encontrado un trabajo Para la niña Porque yo siempre he sido Así Y Con La familia Materna Y entonces dice He encontrado un trabajo Mi hija no trabaja Porque mi hija Tiene Para el día de mañana Una casa Y tiene Una paguita Y ya Se acabó la conversación Entonces Y tú para tu casa Y se acabó Yo en la casa Llegaba una semana santa Sabía lo que me venía Mi madre se metía en la cama Él se iba a sus cosas De sus hermandades De sus cosas Y yo con mi madre Mi madre metía en la cama Llorando Y yo en una sillita baja Tocándole y agarizando en la mano Mamá ya está Ya está Venga vamos a tomar cafelito Venga ya está Así ¿Ven qué sería? Y así han pasado Setenta y cinco Y así han pasado Todos los años ¿Tú sabes? ¿Tú te has enamorado alguna vez? Enamorarme, enamorarme Ha sido dos veces Pero dos No dos ¿Pero has tenido alguna cita? ¿Perdón? ¿Has tenido alguna cita Con un hombre en tu vida? No Cita no Bueno Cita no Vamos a seguir escuchando tu historia Pero estar enamorada de una persona Y Ahora me lo cuentas Que tiene que darnos un consejo Nuestra consejera Muy bien En particular Como ya te habrás dado cuenta La temperatura óptima Es fundamental Para conseguir un sueño de calidad Por eso Ahora que está aquí el frío Lomónaco nos ofrece Su cama más completa Con un edredón Que conseguiría darte Esa temperatura perfecta al dormir El resto de complementos Harán perfectamente su trabajo Por ejemplo El colchón Te llevas el mejor De Lomónaco Un criolátex natura Su somier Es muy resistente El cubre colchón Que trae Es impermeable Y así tu colchón Se mantendrá como nuevo Para tu cuello Cuentas con unas suaves almohadas Y por aquí tenemos también Este precioso juego de sábanas Puedes elegir entre distintos colores Y todas ellas van personalizadas Y para completar esta cama Disfrutas de un calentito edredón Que además Es muy ligero Para que no te agobies Y tienes toda esta cama Desde sólo 12 euros al mes Sí, sí Por la cuota del colchón Además Te llevas toda una cama al completo No hay Black Friday Que supere esta oferta Y sólo tendrás que llamar Al 900 84 24 54 Esta semana nos encontramos En la fiesta del hoyo En Montelopo Las botellas de gas butano y propano de Cepsa Están envasadas en Andalucía Y gracias a su ligereza y su seguridad Son la mejor opción para su casa Además Todas las botellas de gas de Cepsa Tienen premio Porque cada botella trae un regalo seguro Puede ser un robot de cocina Una sandwichera Planes de ocio para hacer en familia Actividades gastronómicas Y muchas cosas más En cada botella Un regalo diferente Conseguirlos Es muy fácil Compre su botella de gas butano propano Y busque el código en la etiqueta de la botella Introduzca el código en la web Cepsa.es Barra regaloseguro O llame al 900 102 195 Y descubra cuál es su regalo Y ya sabe que todas las botellas de gas Cepsa Tienen premio ¿A qué espera? Haga ya su pedido en el 900 102 195 Muchas gracias, muy amables De nuevo con ustedes Son las 5 y 11 minutos Estamos acompañados por Córdoba Hablando con una mujer En carna de Sevilla 76 años Soltera y sin hijos Que dice haber estado cambiando Su manera de pensar A raíz de ver el programa Con frecuencia Y escuchar las cosas Que aquí decimos Y viendo las que acontecen Ella Que Antes se sentía incapaz De resistir Una conversación Con un caballero Una petición De tomar un café O de conocerse O de charlar Ahora Se muestra Partidaria de intentarlo Está a favor De poner Y nos estaba contando Que ella no ha vivido su vida Como tantas mujeres De otras épocas Se la han vivido No han contado con ella Han decidido por ella Han condicionado sus actos Muchas veces por cariño Por responsabilidad Las mujeres han sacrificado Su vida por los demás De forma totalmente anónima Y lo que es a veces Más doloroso público Involuntariamente No es algo elegido por ellas Es que no les quedó otra Estaban enchiqueradas Para hacer Lo que tuvieron que hacer No ha tenido una cita No le han dado jamás Un beso de amor No Mucho No sé ¿Te da miedo El día que tengas Que besar a un hombre O te preocupa O te inquieta? Perdón ¿Me puedes hablar Un poquito más fuerte? Es que tengo un poquito El oído Subimos aquí Escuchas por favor Compañeros aquí Un poquito Te decía ¿Te da miedo Enfrentarte Al día en el que Un hombre te pida Un beso O tú Yo digo que Como un Despacito ¿no? Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¿Pero alguna vez Cuando lo has pensado ¿Qué se te ha pasado Por la cabeza? Que me ha pasado Que me ha gustado Lo que tú has pensado Lo que yo he pensado Lo que tú has pensado Te ha hecho sentir bien Me ha hecho sentir bien Claro está Claro Sí, sí ¿El público es consciente De lo que es tener 76 años Y que no te hayan dado Un abrazo Ni un beso En tu vida? ¿Ustedes creen Que esto es una cuestión menor? Es algo O es algo Tremendo Tremendo Verás Yo Esta conversación Que mantengo contigo Al margen de tu biografía Es porque Espero que el hombre Que nos esté viendo Y a quien tú ya Seguro le interesas Sepa Cuál es tu estado Como mujer El anímico El físico Todo Que necesitas un hombre Que sea Paciente Comprensivo Y que Valore lo que tiene Entre manos Que tiene una persona Absolutamente Inexperta Toda tu vida Junto a tus padres Toda la vida Esta mujer Los conocidos que se casaban Y tú nunca te casabas Tú nunca tenías No Yo he ido a las bodas De mis primas Y eso Y nada No sé Pero Vamos a decir más cosas ¿En qué año muere tu padre? En el 93 Bien Son 25 años Pero tenía mi madre Y mi madre Aunque no era como mi padre Pero tu madre falleció hace 10 Sí ¿Y en estos 10 años? Es que yo ya me quedé Ya demasiado marcada Como yo digo Ya parece que solo tenía yo Como que Como que eso era Eso era y eso era Ellos habían Que tu vida ya iba a ser eso En mi vida iba a ser eso Estaba en mi casa Tenía mi casa Tenía mi Papo de comer Y punto Podía salir entonces ya Con amiga Con familia A ver la familia Esto, lo otro Pero nada más Nada más Ellos nunca se preocuparon De casamiento Ni de Ni de trabajo Ya yo no digo Ni de casamiento Sino de trabajo Encarna Dime la verdad Cuando tú has pensado Falta mi padre Falta mi madre Voy a salir a la calle Tú no tenías ni idea De lo que era el mundo De lo que era No, no No Por lo que podría haber Porque Me ha gustado leer Y me gusta Me gusta leer Me gusta La televisión Veo películas Veo cosas ¿No? Todo Y por ahí De hecho Has manifestado Que si has visto Un hombre desnudo Ha sido en una película Sí, sí, sí Lo comenté O en una revista No, no, no Se lo comenté A la señorita Que me llamó Y le dije Digo Se me ocurrió una vez Viviendo mi padre Que se retiraron Ella de su dormitorio Y había una tele pequeñita Y entonces Ponían películas porno Y se me ocurrió Se me ocurrió De cerrar mi puerta Yo sí cerraba mi puerta Y entonces digo Voy a ver ¿Qué es esto? Voy a ver ¿Qué es esto? ¿Qué edad tenías? ¿60? Jolín, no, no Sí, puede Puede ser 50 o más O sea, tu primer hombre desnudo Era 60 50 o algo así No ríes tanto Que yo todavía no he visto ninguno Si es que yo Es que yo Es que yo no Tengo ni idea Porque claro La edad que tuviera Yo cuando mi padre murió 93 Él murió con 93 años Bueno, vaya Que en los años 90 A ver qué edad tenía yo Porque yo es que tengo que coger lápiz Bueno, no te preocupes Pero quiero decir Que ya tenías Una cierta edad Más de 50 años tenías Claro, claro Y de repente Y de repente Cuando veo aquello Me quedé Bueno, me quedé Así como Una estatua de hielo No sabía aquello Cómo era Y ahora sí Pero no te provocó Una reacción No, no me provocó Nada Nada Simplemente A ti no se te movía la sangre No, no, no No se movía nada Nada Lo que se me movía Era la vista Porque no fuera Entra mi padre A abrir la puerta Vi la segunda Imagínate que entra el padre La pilla Y le dice a la madre La niña Con los 60 años Ya está viendo película porno Y que le dijera La juventud Va loca Va loca La juventud Madre mía Con 60 años Cerrando con llave Claro Vi la segunda Y digo Bueno pues Como la segunda Claro Encarna Encarna Vamos a ver Estás condenada Encarna Que yo me perdone La primera puede ser Porredor Pero la segunda Es que te ha gustado Encarna Sí o no La primera Siempre Siempre Es cambiando De canal Ah no La segunda Es que buscas El canal Claro Es que dije Pero tú tienes La sangre a toda leche Es que Madre mía Es que yo dije O sea es que La primera Se quedó de hielo Y dijo Voy a ver Si me descongelo Con la segunda Entonces Y la segunda Digo Esto es todo igual Yo creí que había Otro tema Vamos que era Como por ejemplo Una película Y la otra era No me digas que estuviste esperando A ver si se casaban O algo de esto No La verdad Público La verdad es que son Bastante previsibles Todas las películas Pornos Tú sabes que la que entra Por la puerta O el que sale Va a palmar Ese lo sabes tú Bueno Esta mujer Dice Como se puede imaginar Ha tenido que contraponer Sentimientos De cariño Hacia los padres Que le dieron la vida Y que le han acompañado Toda ella Frente A una carencia Total De No tenía cariño De contacto con hombres O No pensó En rehacer su vida Hay que decir que Y me gusta mucho Lo que ella ha dicho antes Antes de irnos a publicidad Que yo no estoy muerta Que estoy viva Viva A día de hoy Sigues teniendo curiosidad Por saber lo que es el sexo O lo has descartado No Tengo curiosidad Vamos a ser franca No Vamos a ser Tengo curiosidad Igual me llevo un chasco Hombre Tú tienes 76 El que venga Tiene que Tener tu edad Vamos a ser sinceros Estás más cerca Del chasco Pero público Les digo una cosa Siempre hay un hombre Dispuesto a jugarse la vida Porque a esas edades Todo el que se lo propones Es antigua Y dice En tus manos Encomiendo mi espíritu Y lo otro Vamos que nos vamos Bueno Miren público Una persona sensata Y que ha reflexionado Y que ha reflexionado Sobre su vida Llega a conclusiones Demoledores Dice esta mujer He dejado tanta vida Atrás por miedo Tantos tabúes Todo era pecado Todo, todo, todo Todo estaba mal visto Madre mía Un hombre se te acercó Un hombre se te acercó En un bar Y te quiso dar conversación A ti te agradó Pero no pasaste No, no No podías Estabas bloqueada No, yo lo vi normal Yo estaba en el bar Con mi amiga Que precisamente Me acompaña hoy En el público Y yo estaba más cerca De la barra Estábamos sentaditas Y en una mesa Y entonces nos venía Una tapita Que habíamos pedido Y digo Espérate Voy ahí yo Y me acerco A la barra Para decirle al camarero Que pasaba con la tapa Había un señor Se echó hacia un lado Me dejó pasar Y me dice La estoy escuchando hablar Y la veo muy simpática ¿Cómo se llama? ¿Me puede decir su nombre? Y yo claro Le digo Sí, María Le digo Sí, María Bueno, pues nada Yo ya cogí Cogí mi tapa Me senté Y mi amiga me dice ¿Cómo es que he hablado? Digo Pues no pasa nada No Digo yo ¿Qué no pasa? Bueno Salimos Y al salir Me dice el hombre Hoy Nos podríamos ver otro día Aquí a tomarnos una cosita Y digo Uy, eso lo veo yo muy difícil Yo ya es que el miedo podía más Hoy en día Si ese hombre Te llega a proponer lo mismo Le digo que sí Le hubiese dicho que sí Claro, porque Quiero que sepas Que las dos Córdoba Que te llevan muchos años Y dicen Pues claro Yo conozco Córdoba Sí, yo conozco Córdoba Sí, Córdoba es maravillosa Córdoba es maravillosa Maravillosa He tenido pretendientes Pero los he expulsado de mi vida Atención por el miedo Y por el ambiente En el que me he visto siempre criada Todo el mundo le advirtió Ten cuidado con los hombres Esta mujer que vive sola Que se siente sola Todas las horas del día Que dice Yo no puedo contar con nadie Porque Tú no quieres irte al pueblo Donde está tu hermano No, yo Allí ellos me reciben muy bien Yo no es pobre Pero yo no quiero Yo me siento allí Como he dicho Es una expresión Que como yo tengo Muchas expresiones De mi abuela Materna Y digo Como gallina Encorraje no Por bien que se portan Que se portan magníficamente Sí, pero no es tu ambiente Pero que no No es No es Dices que a veces Te da ansiedad Sí Bueno ¿Todos tus días son iguales? Todos los días Público No les diría a todos Porque eso es muy difícil decirlo Eso es prácticamente imposible Poder afirmarlo Pero la inmensa mayoría De los días A las 12 de la mañana Ya no sale Hasta el día siguiente Sí Así es Y esto público Dices tú Llevo un mes así Y ya crees que te vuelves loca ¿Verdad? Pero ¿Y un año? ¿Y 10? ¿Y 40? Sí Sí, ha sido Desde que murió mi madre Ha sido, ha sido ¿Cuánto tiempo hace Que no sales? Dime los años Que de verdad No sales nada Que no sales Porque no te apetece Pues por lo menos Dos años Así Mi amiga Que está en el público Lo puede corroborar Porque yo salía con ella Después de muerta mi madre Y salíamos Los domingos A misa ¿Tú crees que Y luego ha tomado Unas tapitas ¿Tienes depresión? Sí, yo tengo depresión Estoy tomando pastillas Para la depresión El médico te dice Relaciónate Y intenta soltar pastillas La doctora La doctora me lo dijo La doctora me lo dijo Y yo dije Vale, la voy a soltar Y de hecho Dice Vamos a quedarnos Por lo menos Un mesecito Vamos a quedarnos así La vas a ir Quintando Y parece que Claro, mientras me duró El efecto De tanto tiempo Tomando pastillas Estuve bien Pero llegó un momento En que yo me di cuenta Que cuando me acostaba Yo decía Dios mío No te enfades conmigo Porque yo Soy creyente Creo en Dios No soy de las que va a misa Si se voy Tiene que ir Voy Pero vamos Que no soy Solamente creyente Y yo decía Dios mío Que no me despiertes Porque así Aunque no me pase A nadie en falta Si no me despierto Nadie me va a echar en falta Claro, cuando yo Dije esa palabra Entonces Fui al médico Pero al de cabecera Y se lo dije Digo Mire, me pasa esto Y dice Y me dice ¿Qué te quieres Quitar la vida? Digo No, yo no le he dicho eso Yo no le he dicho eso Yo he dicho Que yo pido A Dios Que me quede en un sueño Si a mí Si yo no tengo Yo no dejo a nadie atrás Yo no dejo a nadie atrás Nadie me va a echar en falta Entonces dijo él Mira, no te mando Ni a la psiquiatra Tengo aquí Apuntado tu medicación Y vamos a empezar otra vez Y así estoy Hay que decir Que esta mujer Nacida en Sevilla Gran parte de lo que le ha ocurrido En su vida Ha sido por la relación Tan mala que tuvieron Sus padres Padre militar Estricto Rígido Infancia entre Almería Y Barcelona En un pueblo de Gerona Allí en la salita Todavía Y le digo Estaban los dos peleando Y le digo Mira papá Te voy a decir una cosa Si tú no puedes estar con mamá Sepárate Porque entonces yo no sabía Lo del divorcio Sepárate No me puedo separar Porque soy cristiano Y mi religión No me lo permite Mi madre a todo esto No hablaba Pero yo fui la que me decidí Porque ella estaba Bueno, hasta el último pelo De la cabeza Y le dije Digo Mira mamá Te voy a decir una cosa Lo que haría yo Mira Tú te haces cuenta Que este señor Es un huésped Que está en este hospital Que tú le lavas la ropa Le pones de comer Lo cuidas Y él aporta su sueldo Y punto Y no te marees más Porque es que ya esto No puede ser Porque yo cada dos por tres Tenía que salir corriendo A casa de las hermanas De mi madre Mi familia materna Me apoyó Y cuando veía la cosa Que yo la llamaba Por teléfono Llorando Que mira Que tiene alma una Que toma que dale Yo cogía Y decía Ya mira Vente para acá Cógelo Primo Y a mí me gustan mucho Los niños Y claro Pero una cosa ¿Tus padres eran cariñosos contigo? No No Mi padre nunca me dio un beso Nunca me dio una besa Y 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 me dio una besa Parece esto Perdónenme De hace dos siglos Dentro de mi casa Bordando De la noche a la mañana Y al revés Y perdí De hecho De tanto como Permíteme Tú en pandilla De juventud Tú no has salido Con tus amigas ¿Ya has llegado Un día tarde? No El día que yo salí tarde Me dieron una paliza Que casi me mata Con trece años No tenía los catorce todavía Y era allí En el mismo barrio Y me fui a ver una película Con mis amigas De la calle Y los amigos también Vecinos Vecinos y amigos En pandilla Y nos fuimos al cine Y entonces La película que íbamos a ver Era la segunda sesión Y tenía que Y terminó la primera Y terminó un poquito más tarde Como es lógico la otra Terminó un poquito más Y ya nos vinimos A la calle Betty Nos fuimos a la calle Betty Y en vez de venir Nos directa a casa Pero claro Yo iba en pandilla Estaba a gusto No estábamos haciendo Nada malo Pero llegó La hermana Piadosa Las hermanas de mi padre Llegó una Y cogió a mi madre Y me fue a buscar Cuando me vio Que estaba En el grupo Se lió a Ella Ella Mi madre no Ella Que era la que mandaba Y ella Que Hay que ver Porque son las doce de la noche Porque esto no está bien No sé qué Me armó una Bueno Eso Solo hubiera sido eso Pero es que yo Llego a mi casa Y le digo a mi madre Mamá por favor No le digas nada papá Yo Si tengo que estar sin salir Lo que tú me digas Pero por favor No le digas Y entonces Dice mi madre No, no, no Tú acuérdate y tranquila Yo no le digo nada Pero Él trabajaba de noche Y entonces Tenía que pasar Por la habitación Porque era una casa De vecinos Tenía que pasar Por la habitación De sus hermanas Sus hermanas La religiosa La cristiana Tenía que pasar Cosa que a ella No le correspondía Decir lo que había pasado Me parece a mí Y entonces Cuando entró mi padre allí Y le dijeron La niña ha llegado A las doce de la noche Y la hemos encontrado Con niños y ni Lo que le dijera Porque yo no lo sé Yo sé que yo estaba en la cama Él me quitó la sábana La ropa de la cama Se quitó la correa Empezó a darme correazo Y a puntapié Me puso como un cristo ¿Cómo me puso? Vamos, el cuerpo Y entonces, claro Había una de las tías Que nunca había faltado al trabajo Y ese día faltó Porque Vio como me había puesto Pero tú ¿Cómo te puedes guiar De lo que tu hermana Te diga Si tú no has visto nada? Pero aunque Aunque te guíe Lo que no puedes Lo que no puedes Hacer lo que hizo Por eso Yo sé que Yo a él lo he perdonado Porque Yo no le tengo No le guardo rencor Yo no le guardo rencor Pero Es que A ellas sí A ellas Ellas Ya no existen Que Dios la tenga En su santísima gloria Pero desde luego Hoy en día Yo lo comprendí Cuando tuve a mi sobrina Pero un segundito Encarnas Que yo recuerde Nadie que dice Dios lo tenga en su gloria Desea que esté en la gloria ¿Verdad que no? Bueno Todo el mundo dice Fulano Que Dios lo tenga en su gloria Es tus mulas Todas fulanas Pero fíjense Que hipócritas somos Muchas veces En las expresiones populares Menganito Que Dios lo tenga En su gloria Que es Si yo lo pillara aquí Del pescuezo Ahora mismo ¿Vale? Bueno Miren Otra vez Este hombre La siguiente vez Que le pegó Porque hay que decir Que su padre No molestaba Cuando bebía Pero Algo bebía Se encontró Con un vecino En la calle Con la bicicleta En ese momento Ven al padre Ella trata de esconderse Y Le costó Otra paliza Esta mujer fue a Canarias Con familia Que tenía allí A su vez Su familia Sus tías Un viaje que duró un mes Muy bonito En barco Desde que entró En aquella casa Un muchacho que había La buscaba Para hablar con ella Y un día te invitó A bailar Este hombre había tenido La polio Era Dice ella Tenía un problema De cojera Pero era muy bueno Y con una cara Que ella recuerda Preciosa Sus tías Estropearon la cita Pero siguieron viéndose Y ella En un momento Terminaba Porque el muchacho Es que tocaba el piano Sí Y tú le pediste Que tocara La canción de Lara De la película De Doctor Cibago La vamos a escuchar Público Es bellísima Bien pues ella le pidió Le dijo Sabes tocar esta canción Y él le dijo No Pero seguisteis hablando Llegó la madre Se despidió de vosotros La madre de él Y se fue la luz De la casa Inmediatamente Tus tías Niña Deja el piano No No fue así Perdón No Ese día pasó Lo del piano Y ella Ese día Nos molestaron ellas Pero eso fue El siguiente Otro día Que Estábamos viendo La televisión Él no estaba Él no estaba Él estaba En su estudio En sus cosas Donde fuera Y entonces Nosotros habíamos cenado Y nos pusimos a ver La televisión Se fue la luz Y nos venía la luz Nos venía la luz Y Las hermanas Tan buenas esas Pues Vámonos para arriba Y vamos a acostarnos Dios las tenga en su gloria Eso Entonces Nos subimos para arriba Pero al rato El muchacho Me dice Niña Niña ¿Dónde está? Y Estamos aquí Baja Y claro Al bajar En una de las De la escalera Había un rellano Y daba La ventana De la cocina Y yo me asomé a la cocina Y digo Anda mira que romántico Estás Con las dos velitas Y Tú bajaste ilusionada Eras joven Sí, sí, sí A mí me gustaba El muchacho te gustaba Para que lo voy a negar Me gustaba Es lo que siempre se dice Lo que no te gusta Y lo que te gusta No viene Pues a mí me gustaba Y yo no sé Yo no digo que él Creíste que iba a pasar algo Sí Y en lo mejor Y en lo mejor Que estábamos hablando Tan eso Él te miraba mucho Sí, sí, sí Pensaste que se iba a decidir Y aparece Y aparece la voz Encarnita Encarnita Súbete ya para arriba Venga niña Súbete ya para arriba Y se acabó Se acabó la función El muchacho llegó a venir aquí En dos ocasiones Sí A escribirte Y público Estas cosas dan mucha rabia En un momento determinado Una de las tías Como se hacía antiguamente Y nadie se despeinaba Ni Le dice Pero qué haces Ilusionada con ese muchacho Si me consta Yo sé Que las tiene a pares Aparte de partirle el corazón a ella Yo estoy convencido Que además era mentira Esta mujer se vio En la obligación Porque ya le habían dicho Que este señor Hipotéticamente Era un golfo Este crío Pues ya no podías Ya tenías que romper con él Y no saber nada de él Y ahí se acabó La vez que has estado Más cerca en tu vida De un hombre Sí Nunca más supo de él Luego averiguó Que sus tías Le habían contado a él Una serie de cosas Que ya provocaron La ruptura total Y tras esta decepción Que para ella fue Definitiva Se quedó con sus padres La mayor parte Del día Metida en su casa Ya nos ha contado ella Que su madre La puso a abordar Que toda su vida Ha vivido para los demás Que ella no ha sabido Defenderse Lo reconoce Pero que tampoco Ha habido nadie Que la defienda Su madre Si tardaba Un poquito En cualquier gestión Decía ¿Dónde has estado? Y tú decías Pues que había cola Y te decía Seguro que has hablado Con alguien de la cola Una cosa de estas Ya que te revuelve Las tripas A sus 76 años Pues Falta de cariño A la espera De un buen hombre Respetuoso y educado Sí, sí, sí No ha tenido relaciones Con nadie Ya lo saben ustedes Busca un hombre Cariñoso Y tranquilo Que no se precipite Que no Que la sangre se le mueva Pero a cámara lenta Que quiere ir poco a poco Que busca un hombre Conversador Pero también Un hombre Y esto es más difícil Que escuche De cerca si puede ser Y que no fume Por favor La verdad es que el cinto Me suena en el estómago Público Este es un programa De televisión Pero esta mujer Es la primera llamada De un hombre Que recibe En su vida Lo voy a embarcar Gracias 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 Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Nombre por favor Manuel Manuel Suena bien Manuel y Encarna Encarna y Manuel Me gusta el nombre Porque tenía un tío Que buenísimo Se llamaba Manuel Pues te dejo hablando Con Manuel Yo estoy aquí Para ayudarte Pero tú te desenvuelves Perfectamente Vale Pregúntale lo que tú quieras saber Y si alguna cosa Se queda en el tintero Yo te ayudo Vale Manuel Manuel Dime Gracias por llamar Gracias por estar tú ahí Vale No sabía Que la belleza Se podía conservar Tantos años Sonríe Que te vea yo sonreír Ahí está Gracias ¿Qué has visto en mí? ¿Qué es lo que has visto en mí? ¿Qué te ha llamado la atención Manuel? Ella tiene curiosidad Porque ella cree Que no tiene nada Que merezca la pena Sí Así me han hecho sentir Siempre Es porque Pues tiene Empezando por tu locuacidad Tu manera de hablar Tu manera de expresarte Tu movimiento Tus gestos Tu sinceridad Y francamente Un todo en ti Que me ha gustado Manuel Gracias Dime tu estado civil Viudo Hijos Cuatro ¿Vives solo? Totalmente No sé si nos has dicho la edad 70 79 ¿Qué detiene por favor? 79 79 ¿De dónde eres? Sevilla De Sevilla Estupendo Mira ¿No le gustaría a esta señora Que el caballero fumase? No Yo hace ya más de 30 años Que no fumo No he vuelto a ponerme un pitillo en la boca Yo veo que eres Ya se deduce un hombre con conversación Pero eres un hombre paciente Y que escucha Sí 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 Una de las cosas que más me escucha Es el buen escuchar Para mí es un saber y un paladear Bueno Pues Sabes que es una mujer que no ha conocido Ninguna de las cosas que A lo largo de la vida Las personas experimentan en su juventud Unas cosas Más adelante otras Para terminar con otras Ella No tiene ni idea de nada Eres consciente Es una responsabilidad creo yo Importante Es grande Es grande Yo me he llevado Dentro de mi profesión Toda la vida En la universidad Más grande que hay En el mundo Que es la madresa Y las mujeres Y no es que entienda a la mujer La mujer no es que entienda La mujer hay que admirarla Y en ella Pues veo que Esa labor Puede producir Una atracción Y a la vez Un conocimiento En ella Que sea partícipe Del estado Donde va a entrar O de la nueva situación Que se le puede crear Bueno Pero que la veo Bastante propicia Y bastante Una mujer Que crees que hay posibilidades Muy bien Manuel Pues le quieres preguntar algo más No nada más Que muchísimas gracias Por llamar Manuel Ya Ya no Ya te llama Ya te llama ella Si le damos tu teléfono Manuel Ella se pone en contacto contigo ¿De acuerdo? Vale Gracias por llamar Hombre Buenas tardes Gracias y suerte Gracias Buenas tardes ¿Qué? Manuel se llamaba el que yo Te gustaba El que te gustaba El que te gustaba Se llamaba también Manuel El canario Manuel Bueno Tu primera impresión Con este hombre Buena Vamos Ahora mismo Buena Siempre ¿Nos ha gustado Lo que ha dicho el hombre? Hay que dar una oportunidad ¿O no? Hombre claro Te tienes que dar Las que sean necesarias Tú Escúchame No es una Y si no te sale bien Y se acabó Es una Y otra Y otra ¿Vale? Tienes que intentarlo Mientras te quede vida Tienes que intentarlo ¿Vale? María buenas tardes Hola buenas tardes Es el turno de esta señora Que ustedes ven aquí Nos conocimos hace dos semanas Hoy viene con otra actitud ¿A qué se debe este rostro sonriente que domina? Por nada Venga a conocer a un señor ¿Tienes una cita? Si es que yo sabía que estaba mejor Es que yo La he visto entrar Y me dicen No sé quién ¿Tú qué opinas? Y digo Yo es que se lo noto en la mirada Se te nota en la mirada Que vives enamorada Te ha acompañado más fuerte Han debido de quererte tanto Para que me olvidaras Se te nota en la mirada Vale Vale que nos eternizamos Bueno No hemos sido los únicos Que hemos notado el cambio Se lo dicen amigos y vecinos Y mi pregunta es ¿Tan solo hablando por teléfono Puede cambiar tanto la vida de una persona? Pues sí Tiene un buen presentimiento esta mujer Que dice que su paso por el programa Ha sido espectacular El público es que se pasa de frenada Siempre no pasa nada La que se ha liado en el pueblo ¿Qué ha pasado en el pueblo? Uy el pueblo que no puedo salir a la calle ¿Por qué? Porque la gente me acosa Me dicen todo lo que han visto Que me han gustado mucho Que me he portado muy bien ¿Pero qué es eso que dices tú De que el programa te ha quitado la vergüenza? Bueno Tanto como quitarme la vergüenza Yo venía sin vergüenza A mí me la ha quitado toda A mí también A mí también Y la de Córdoba parece que vieranean aquí También, también Ha cogido confianza en sí misma Hasta el punto de decir De no haber hablado nunca en público A que si hace falta ahora mismo Hablar con el Tribunal Supremo Y con el gobierno entero He dicho Tribunal Supremo Tengo que confesar Prepara el jabón, Antonio Me tengo que lavar la boca con jabón He dicho Tribunal Supremo El jamón Bueno Dile a Córdoba Que está diciendo Seguro que no ha conocido nadie Pues es muy bien esto Sí, sí, sí ¿Cuántos hombres te llamaron? 75 Cuidado No, no, no Pero no son los que llamaron Sino que han ido a buscarte ¿A dónde? A la puerta Pero mira Podían ser 75 Podían presentarse en su casa Pero ella ya había sentido Las flechas de amor Está riqueada feliz Con sus flechas de amor para ti Y está también para mí Siga bien para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que lo hagas Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son las flechas que se llaman Una vez No hay más Y esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Y verás Que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en tu amor Qué mala idea tiene este hombre Una de las cosas que más me gusta Es poder recordar a esta mujer A Karina todas las tardes A ver si colectivamente agradecemos La cantidad de veces Que nos ha hecho disfrutar esta mujer ¿Sí o no? Verdad Que conste por si nos ve Que nos ve Bueno Y todo esto arranca De una primera conversación Que tú dices Que fue realmente buena ¿Por qué? Hombre Porque me dio Una paz Y una tranquilidad muy grande ¿En qué? ¿En qué se nota? ¿Por qué? El tono de voz Las cosas que te decía Exacto Además de hecho El saber que tenías tarifa plana Sí Eso sí Sobre todo eso Es que eso tranquiliza Eso sí tanto Y más con él Que habla Miren Empezó a hablar Y se resistía a colgar Exacto Estabas tan a gusto Sí, sí Bueno Pero no es una vez sola Al día siguiente Ocho de la mañana Suena el teléfono ¿Quién era? Él Atentos ¿Puedes por favor Repetir la frase Que a las ocho de la mañana Después de tantos años Sola te dijo? Buenos días cariño ¿Qué se siente cuando te dicen Buenos días cariño? Hombre, la cama bota Dice esta mujer Hacía años Que nadie me despertaba De manera tan dulce Y tan cariñosa Exacto Exacto Bueno Ha sido ese día Y todos los demás Con lo cual tú arrancas el día Muy contenta Pero hay algo que sucedió Y un ofrecimiento que te hizo Que a ti Te conmovió hasta la médula ¿Qué es lo que pasó? Bueno No sé a qué te refieres Lo del Rocío Vale, vale Bueno Yo ya llevaba unos cuantos de días Hablando con él Sin saber nada Ni de dónde era Bueno, sí De Estepona Pero que vivía mal En Estepona Pero que era de De Rociana del Condado Y un día Pues me preguntó María, tú Me he enterado Que tú eres Rociera Digo, pues sí Rociera hasta la médula Y dice Pues que yo vivo No es Rocío Y yo cogí La cama de unos 50 Y hice así Bendito sea Bendito sea Y entonces me dijo Dice, bueno Digo, mira El viernes Fin de semana De Mel Vas a ver A Rocío Dice Que Coray Digo, nos podemos conocer Dice, pues mira Qué pena Que yo no voy a estar Porque él tiene Un viaje con el incerso Precisamente El viernes O sea, que no os veis No Con lo que te gusta El Rocío Pues fíjate Pero no te puedes quedar así Vente para acá Yo me voy Vente para acá Que como no has podido Juanito, yo me voy Hacer exactamente Como tú querías las cosas Agárrate aquí Que verás Dónde nos vamos a ir Ay, por favor Por favor Por favor No me hagas No me hagas Verdad Estamos aquí en la carretera Que va a la playa Madre mía Que estamos viendo pasar a los vehículos No pasa ninguno Porque está cortado para el programa Ninguno, sí Está cortado el tráfico Bueno Dos rocieros que se quieren conocer Me parece que el sitio ideal es este, Mari Sí La verdad que sí Guanito Bueno Llevas Diez días Además se llama como tú Se llama Juan también Ese hombre tiene mucho ganado Véate Véate ¿Cuántas veces habláis al día? Por cuatro o cinco ¿Y quién habla más? Dime la verdad Él o tú Él habla más que tú Un sacamuelas Dice que es un sacamuelas Bueno, pero ya está No pasa nada Bueno A mí me gusta Público, cuando llevaban tres días hablando De repente ese hombre se pone serio Y dice Perdona, María Te quiero pedir permiso Tú te quedaste Yo me pensaba de que me iba a decir Ya no te voy a llamar más Joder Qué positiva eres No, bueno, yo qué sé Yo es que Arreglaba cómo están las cosas Y va Y te dice Que me quiere Y que me da un beso Que si me puede dar un beso Que si le puede mandar un beso A estas alturas de la película Madre mía ¿Y qué sentiste? Hombre Mariposas por todos lados ¿Qué voy a sentir? Miren, público Dice que cuando él le comenta estas cosas Que ella va con el móvil De un lado para otro Se va para el espejo Y te miras Y te miras y qué Y estoy colorada Ay, madre mía Dice que las cosas que le cuenta Son como susurros al oído Y que esta mujer dice Yo es que me derrito Pero hablando de derretir Yo percibo En el ambiente Efluvios Que solo pueden proceder De la guarida De la sacerdotisa Si efectivamente No te equivocas Juan Lo que yo no sé Es si definitivamente Aceptará la invitación O no Juan Buenas tardes Buenas tardes Pero nosotros ya estamos preparando Por si acaso El postre para esta noche Claro, eso es lo que yo espero Porque tú eres un hombre precavido Tú ya te has preparado Te prepara la cena para esta noche Pues mira Pues voy a preparar Tengo dos entrecó allí Y le voy a preparar Entrecó Diana Qué bueno El entrecó Diana Tú la has comido alguna vez Yo no Ni sabes cómo se hace No, pero Porque es un plato francés Pero yo llevo el gorro muy al francés Pues entonces Pero somos españoles Pero Juan Tú has sido cocinero 40 años Sí Yo tengo Tú admites también Otra invitada para esta noche Para cenar Pues también Repartimos los dos Para los tres Hay suficiente Hay suficiente Pero ahora vamos a prepararle Un bizcocho con mucho cariño Para que a ella le guste Claro, para que a ella le guste Vale, bueno Tú ve preparando Lo que tengas que hay Tú me vas así Yo voy aprendiendo Esa receta, Juan Preparamos unos huevecitos Sí ¿Sabes? Sí Porque hay que preparar Según la cantidad de personas que somos Claro Porque si somos pocos Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Ella, tú y yo Le echamos tres huevos ¿Sabes? Vale Vamos a ponerle aquí Le echamos tres huevos Tres huevos Y ya hay bastante Y sí Con tres huevos ¿Lo ves? Tres huevos Y entonces ahora Ahora vas a añadir Se le echa azúcar Azúcar Y vamos a ir batiendo Con una Porque el azúcar Hay que echarle Depéndice como te guste Si te gusta muy dulce Se le echa más Sí Que le gusta menos dulce Menos Le echa menos Claro Porque por ejemplo Yo no puedo echarle mucho Porque yo tengo Tengo un poquito de azúcar Claro Bueno pues tú ve echando estos ingredientes Porque yo soy muy dulce Entonces Me encanta Él es muy dulce Entonces Tú ya tienes azúcar de sobra Vamos Se coge Se coge Se coge Y hay que moverlo todo Tú ve moviendo Y tú y yo quiero que me cuentes Lo que te está cambiando la vida En estos más de diez días Pues mira En estos diez días Yo creo Que me he enamorado de esta mujer Porque por la voz Por la voz ya Sí Me gusta La voz que tiene Lo sencilla que es Y yo también soy sencillo Dulce y sencilla Y luego pues Yo creo que Que vamos con genea Los dos Seguro Tú te coge Tú traes mucha energía positiva Ahora yo le he dicho a ella Que por la comida No se preocupe Que las hago yo Oh que maravilla Ahí la tienes ganada Ahora entiendo yo ¿Por qué viene María tan contenta? Además cocinería de profesión Yo lo único Que no sé muy bien Pero lo hago Es planchar Si tengo que fregar El suelo Se friega Yo lavar la lavadora Y se te va bien Ya no es igual que antiguamente Pero en soledad Cuando uno está solo ¿Verdad? Que no se hacen las cosas con ganas Es diferente Muy diferente Seis años hace que estuviste Con nosotros en el programa ¿Qué tal te fue? Sí, seis años Sí Pues la verdad Pasaste un día bueno con nosotros Me he encantado Me fui de aquí Encantado Que incluso Me he peleado con varias gente ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pelearme Discutir Porque sí gente Que lo del programa Es un cuento ¿Qué es un cuento? Y tú yo decía Que eso era mentira Que no era un cuento Bueno yo espero Que eso era verdad Porque yo por ejemplo Tenía 90 llamadas Y tú estuviste hablando con la señora De hecho durante un tiempo Estuviste con una señora Estuve saliendo con una señora De Sevilla De Montsequinto Que al final Exactamente Vamos a decir que ella llevaba Nueve años solo Sí Además Pero dile la primera conversación con María Porque ya María está preparada En un sitio muy bonito Sí Esperando que tú salgas a la mampara ¿Cómo fue esa primera conversación con María? Pues mira María me llamó Y entonces pues seguimos hablando Seguimos hablando Porque yo a veces me han llamado otras personas Porque yo las he llamado Y me ha dicho No te llamo para darte las gracias Y ella me llamó para darme las gracias Pero seguimos Hablando, hablando, hablando los dos Y yo creo que no sé Si tuve una hora Hora y media hablando con ella Se te iba a quemar el bizcocho Juan Sí también es verdad Bueno pues nosotros vamos a darle Un poquito de rapidez a la masa Ponle la harina rápida Ahora se le echa su harina Porque Juan danos un momentín Nada Hacemos el bizcocho rápidamente Y aparecemos ahí en la mampara Prende esto con que le eches Un par de cucharas de esto Ahora hay que moverla toda Ajá Vale pues tenemos que batir Ahí para que no queden grumos ¿Verdad Juan? Ahí está correctamente Bueno pues este hombre Se ha puesto en camino ¿Te ha dicho él cómo es físicamente? ¿Te ha dado alguna pista? No, me dijo que tenía Más o menos mi estatura Me preguntó más o menos Cómo era yo Porque él no me ha visto A mí tampoco Yo escuchándole a él ¿Él ha dado a entender Que de aquí os vais juntos? Ya lo veremos Bueno, ya lo veremos Pero tú has traído una bolsa Que me lo han chivado Una maleta, claro No, no, público Es que por si acaso Hay que venir preparada ¿Sí o no? Claro Bueno La idea es Conoceros O convivir O trataros Hasta el viernes Que él tiene que irse A ese viaje Que tenía pagado Exacto Bueno Le decimos a este hombre Que haga su entrada En plató ¿Sí o no? Público Por favor Pues vamos a colocar Un poquito Porque yo he apartado Deliberadamente La mampara Porque si no hablaba contigo Sin verte Sin verte Estallone Ahí está Y ya está Este hombre preparado Para hacer su entrada Por favor Adelante Juan No te tiene que ver Te tienes que sentar Sin que te vea ¿Vale? Entonces Toma asiento Tú si quieres Le puedes ya por debajo Ofrecer lo que le has traído Tu bebida se va Ahí tiene bizcocho Para empezar Bueno Juan Ya tiene dueño El bizcocho Ah sí Dueña Dueña Espérate que creo que está Se ha movido un poquito Sí Esto es que ha sido Ahí está Bueno Eh No sabéis Si vais a estar juntos Si no La intención ¿Cuál es? Ahora estamos juntos Bueno Pero digo al acabar el programa Ah eso no sé Yo se la propuesto Bueno público Si ella va a su casa La gente pensará Van a dormir juntos Pero la casa del caballero Tiene Treinta y dos camas ¿Vale? Así que Lo único Si ella quiere evitar El frío propio De la época Que nos envuelve Tendría que recurrir A método natural Que yo no quiero describir ¿Cuál es? Vamos a retirar por favor Ya ha llegado el momento De que se enfrenten Tendría que ir a la época Tendría que ir a la época Te va a dar, Antonio, lo que traía para ti. Más bonito todavía, más bonito todavía. Te lo regalo. Y con el rocío al fondo, que lo sepas. Ay, por favor, por favor. Público, parece que la cosa pinta bien porque tan solo en el saludo ha habido seis besos. Contaos. Está el besómetro a tope de Power. Muy buena impresión, ¿no? ¿Hacen buena pareja, público? Sí. ¿Nos gustaría verles de la mano por la calle paseando? Pues os vais a tener que esperar porque se van para el rocío. Público de Córdoba. Habéis dejado el listón muy alto con vuestra simpatía y colaboración. Muchas gracias. Buen viaje. Comienza Andalucía Directo. Está Paz Santana ya dispuesta a recibir. Le damos el paso. Hola, Paz, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes a todos los compañeros y a esa pareja estupenda, ¿eh? Que hoy la vemos ahí al otro lado de la pantalla. Un saludo grande. Otro para ti. Comienza Andalucía Directo. Le damos voz a los camioneros que están atrapados en las carreteras.